Hola, hola y bienvenidos un día más a OnlyDani, yo soy Dani y el día de hoy te voy a enseñar a hacer estos nuevos capuchones o casquillos o cabezales para borlas de bisutería con arcilla polimérica. Si quieres ver cómo los hice, quédate a ver el video. Estos son los materiales que vas a necesitar. Una borla del tamaño y del hilo que más te guste y del color que más te guste, un exacto o un cúter, tijeras y pinzas ya sea de punta redondo de punta plana. Un cuadrito de papel aluminio como de 15 cm x 20 cm aproximadamente. Un cuadrito de lija de agua no muy grande y una lima para uñas. Y por supuesto nuestra arcilla polimérica del color que queramos. Esta es marca Sculpey, estas son las instrucciones para calentarla, para hornearla, pero tú puedes usar cualquier masita, incluso la que seca al aire. Y en caso de que no vayas a usar la borla, puedes usar un Sharpie o un lápiz, ahorita te explico cómo. Vamos a comenzar tomando nuestra borla, justo como se ve en el video, y nuestro cuadrito de papel aluminio. Y vamos a ocultarle los hilitos que quedan por arriba de la borla, justo de esta manera, los vamos a colocar hacia abajo. Y posterior a esto vamos a estar envolviendo la parte de la cabeza de la borla, la parte de arriba con el papel aluminio, pues básicamente de la manera en la que puedas o en la que quieras o en la que te acomodes. Yo lo hice de esta manera, primero a la mitad y de ahí fui haciéndolo como taquito, con mucho cuidado de no envolver ni muy fuerte ni muy aguadito, o sea, como haciendo un molde, una especie de molde sobre la borla. Vas a presionar con tus dedos muy bien hasta que sientas que el papel ya tomó la forma de la cabeza de la borla, justo como se ve en el video, presiona con tus dedos hasta que tome la forma el papel y este ya no se mueva. Una vez que ya quedó así como un fantasmita, la vamos a dejar a un lado y vamos a tomar una bolita pequeña de arcilla polimérica y la vamos a amasar. Y ya que la tengamos más o menos blandita, vamos a hacer una bolita, una pelotita justo del tamaño que se ve en el video. Y ya que se ve así lisita, vamos a ponerla sobre nuestro fantasmita de papel aluminio y con el dedo índice hacemos presión hacia abajo para que quede como un sombrerito y poco a poco con los dedos vamos a irle dando la forma que tiene el papel aluminio. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el papel, solo que ahora con la arcilla polimérica o en caso de que uses otro tipo de masita que seca el aire, pues con esa lo puedes estar haciendo. Y vas a tener mucho cuidado con que no se rompa la arcilla a la hora de estar formando, entonces tienes que ir presionando poco a poco para conseguir hacer una especie de tapita sobre el papel aluminio sin exagerar lo delgado ni lo grueso de la masita justo como se ve en el video. Una vez que consideres que ya está más o menos como a ti te gusta, vas a tomar tu exacto o el cúter que vayas a ocupar y con el lado filudito vas a empezar a cortarlo un poco más cortito de lo que lo quisieras. Entonces yo más o menos a la mitad de lo que hice lo estoy cortando con mucho cuidado de no llegar al papel aluminio para no cortar ni el papel ni los hilitos. Entonces con precisión pero sin tanta fuerza marco esta línea, le voy dando vueltas y una vez que ya quedó más o menos como yo quiero, hago una línea vertical con el exacto y quito todo el excedente de la parte de abajo, eso ya no lo voy a usar, entonces se lo voy a quitar justo como se está viendo ahorita en el video. Y nos queda esta especie de honguito, de gorrito y como pueden ver está muy grueso todavía, por eso fue que lo dejé más corto, porque aún voy a seguirlo trabajando hacia abajo para que quede más largo y más delgado, justo como están viendo haciendo un poco de presión y dándole vueltecitas, es como se va alargando hacia abajo el capuchón y podemos irlo haciendo más delgadito, más finito para que se vea más estético cuando esté finalizado. Una vez que ya quedó más o menos como lo queremos, no tiene que ser perfecto de abajo porque al final lo vamos a lijar, entonces vamos a pasar a hacerle el orificio en la parte superior para que pasen los hilitos de la borla, entonces con nuestro alfiler vamos a hacerle un hoyito justo en la parte más alta del capuchón y vamos a hacer estos movimientos circulares poco a poquito y no importa ahí que pases el papel o que llegues hasta la borla, ahí sí no pasa nada y queda de esta manera ya que puedes ver el otro lado del capuchón, o sea a través de él, pues ya quedó ese hoyito y pues así es como tiene que quedar. Aquí te explico rápidamente, si no tienes tú una borla con la cual hacer este procedimiento, puedes utilizar un lápiz o un plumón, nada más que corres el riesgo de que el capuchón quede muy grande, entonces te recomiendo que mejor sí lo hagas utilizando la borla. Y ahora sí ya, una vez explicado esto, pasamos a desmontar el papel de la borla de la siguiente manera, con mucha fuerza vas a tomar la borla con los dedos de una mano y con la otra, con mucho cuidado de no deshacer el capuchón que acabamos de hacer, empiezas a mover el papel poco a poco hasta que sale completo sin deformar ni la borla ni el capuchón, entonces con mucha paciencia este paso y listo, ya salió. Una vez que ya salió el molde de la borla, dejamos la borla por un lado un ratito y con nuestros dedos le damos un poquito más de forma al capuchón, cualquier desperfecto que haya sufrido a la hora de sacarlo lo arreglamos, lo componemos, cerramos un poquito la boquilla de abajo para que quede ajustado a la borla y de esta manera sea más perfecto el acabado, entonces ahí todavía tenemos chancecito de arreglarlo un poco, solo un poquito, no le cambien mucho la forma y entonces si cuando ya te aseguraste de que tiene la forma que tú quieres, lo pones en una charola y lo pasamos directo al horno. Este paso lo puedes omitir si vas a usar arcilla que seca al aire y te recomiendo que entonces lo dejes puesto en la borla toda la noche para que tome la forma y ya después lo desmontas cuando ya seco. En este caso voy a seguir las instrucciones del fabricante y lo voy a meter al horno por 15 minutitos a 275 grados Fahrenheit, ahí se queda un ratito y listo. Pasado este tiempo lo sacamos con las pinzas porque está súper caliente y lo dejamos ahí tantito para que se enfríe y lo podamos agarrar. Una vez que ya se enfrío y lo puedo agarrar justo como están viendo, con mis dedos empiezo a desmontar el papel de esta manera, voy apretándolo hacia adentro para que se vaya despegando de las paredes internas del capuchón y como tengo los dedos muy gordos voy a usar las pinzas de punta redonda justo como están viendo, presionando el papel y jalándolo hacia afuera con mucho cuidado de no romper el capuchón y de no deformarlo, que en teoría pues la verdad esta arcilla endurece bastante bien en el horno y no fue tan difícil porque no se rompe ni se deforma. Entonces lo jalas con precisión, con fuerza pero con cuidado y la verdad es que no me estaba funcionando mucho este método entonces al final decidí por cortar el papel con las tijeras y sacarlo por cachitos, que fue muchísimo más fácil y les recomiendo que hagan esto. Y una vez que ya salió todo, todo, todo el papel, más o menos este es el resultado del capuchón, así queda por dentro, así queda por fuera. Y podemos pasar a lijarlo para darle un acabado mucho más bonito, más estético, entonces tomamos nuestra lija y nuestra lima de uñas y empezamos a hacer estos movimientos lineales, primero hacia un lado, luego hacia el otro y hasta que veamos que ya no queda tan extraño por fuera ni con tantas imperfecciones, entonces pasamos a la lima de uñas que es mucho más finita y le da un acabado mucho más estético, una limadita mucho más sencillita, más discretita. Y listo, ya le pasamos nuestro dedo y si ya está lícito, pues ya con eso está nuestro capuchón 100% terminado y aquí lo que sigue entonces es ir por nuestra borla y ayudarnos de nuestra aguja para poderle meter los hilos por ese agujerito que le hicimos en la parte de en medio, justo como se ve ahorita en el video. Y así de fácil ya está el capuchón hecho 100% a la medida de nuestra borla, se ve súper bonito, súper estético y lo mejor es que puede ser del color que más te guste o que más combine con tu borla y aquí quiero que tomen un minuto para que escuchen la dureza con la que queda. Bueno, eso nada más era para que vieran que queda como piedra y no hay manera de que se rompa ni de que le pase nada, entonces pues es bastante confiable el material y aquí pues me dieron ganas de ponerle como que detallitos para que vieran como queda como arete y la verdad se ve súper bonito, me gustó muchísimo, le puse una piedrita y un ganchito nada más, es como una idea ¿no? para que ustedes vean el acabado y que no se sale el capuchón de ninguna manera que no se rompe, que no le pasa nada y que es una idea bastante buena y bastante original para las borlas que siguen súper mega en auge y súper mega de moda. Y bueno, ya básicamente este es el resultado final, ya me voy a callar, únicamente les voy a enseñar unos que hice antes de grabar el video como este y le puse unas hojitas, aquí para lograr estos colores combine varias arcillas poliméricas, no los he lijado, así es como se ven no lijados, por lo tanto como verán sí vale la pena bastante lijarlos porque cambia totalmente la estética del capuchón. Aquí hice este con puntitos así como variceloso y también hice este otro como con manchitas y todos los hice como para que contrastaran con el color de la borla, esto ya es 100% tu originalidad, tu idea, no sé ustedes, a mí me encantó muchísimo este proyecto, está súper sencillo, súper económico, súper bonito. Aquí hice otro azul para que vean cómo se ve para hacer el par de esos aretes y bueno, yo ya me ando despidiendo. Ah, de veras, también hice este otro y lo pinté con el barniz de uñas que traigo porque ahorita estoy fascinada con ese color para que vean que también los pueden pintar a mano, ya sea arcilla polimérica o arcilla que seca el aire, pueden hacer incluso arcilla con maicena, entonces con cualquier tipo de masita este es un proyecto que pueden lograr muy muy fácil y muy muy económicamente. Y sin más preámbulo, ahora sí yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado este proyecto tan disimísimamente como a mí y les dejo muchos besos, ya saben que los quiero, déjenme acá abajo sus comentarios, dudas, preguntas, lo que quieran. Yo les dejo muchos besos y mucho amor y ya saben que nos vemos el próximo viernes creativo, los quiero mucho, gracias por ver. Bye.